Se estima que el 14% de los adolescentes sufren trastornos de salud mental según UNICEF. Sin embargo, existen diferentes señales o elementos que los adolescentes presentan cuando están teniendo problemas de salud mental y la importancia de llevarlos al especialista, ya que es una prioridad, manifestó la psicóloga Yesenia González. Es importante estar pendiente si el adolescente no duerme. Es muy común que ahora los adolescentes están pasando muchas horas con videojuegos y a lo mejor duermen dos o tres horas. La alimentación, qué tanto están alimentándose adecuadamente, si solamente comen una vez al día o comen frente a los aparatos, los celulares, la computadora. El desánimo, el ya no quiero hacer nada, no quiero ir a la universidad, ya no quiero ir a la escuela, no sé qué proyecto de vida tengo, no sé qué quiero hacer, no quiero trabajar. Otro elemento importante es que ya no socializan con sus amigos. Prefieren estar en la casa, encerrados, prefieren estar todo el tiempo con ellos mismos, no quieren socializar con la familia. Si usted ve uno de estos indicadores, necesita llevarlo a un especialista porque le puede estar informando a su hijo adolescente de que está ante un problema de salud mental, un trastorno del estado de ánimo. No siempre es normal de la adolescencia andar enojado, andar irritable, de repente hoy estoy enojado, mañana estoy alegre, eso es parte de la adolescencia. Pero ya este tipo de comportamiento extremo, que siempre estoy irritable, siempre estoy a la defensiva, siempre estoy evitando contacto con los demás y no tengo motivación para estudiar, no puedo dormir, son indicadores claros de que su adolescente puede presentar la idea suicida. Es importante que usted acuda al especialista más cercano. Agregó que en la actualidad muchos signos de alerta que estos presentan se generalizan y no se les presta atención y puede conllevarlos a ideas suicidas, adicciones, entre otros. Si no se les presta atención son los casos que vemos de ideas suicidas o de personas que se van de la casa o que están en adicciones. Los grandes riesgos hoy en día son las adicciones, tanto de los videojuegos como adicciones a drogas o como los intentos suicidas. Noticias 12, Darlene Telles.